Soy Ciro de Costanzo y les cuento en corto. Resulta preocupante la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de organizar una consulta popular para ver si juzga o no juzga a expresidentes de México por actos de corrupción. Resulta un despropósito. En primer lugar, porque no se puede someter a una consulta popular la aplicación de la ley. La aplicación de la ley se tiene que aplicar simplemente porque es la ley y punto. El Ministerio de Ley no es sujeto a escrutinio público. Es como si de repente ustedes los asaltan en una combi, el policía detiene al ladrón y les pregunta ¿Cómo ven? ¿Lo suelto o lo llevo ante un juez? ¿Quién vota? Pues eso no se puede. Lo tiene que llevar ante un juez porque es la ley y Andrés Manuel López Obrador prometió respetar la Constitución y las leyes que de ella emanan en su protesta como presidente. En segundo lugar, si tiene evidencia de un acto de corrupción de un expresidente de México, tiene que proceder en su contra inmediatamente porque así dice la ley. Y en tercer lugar, resulta inquietante, por decirlo menos, que el presidente quiera obsesivamente estar en alguna consulta, en alguna boleta de algo durante el 2021 porque no es otra cosa que un proseltismo electoral. Punto y final. ¿A poco no le parece? En fin, les invito, por supuesto, a que nos permitan estar con ustedes, no solamente para informarlos, sino para entender juntos qué diablos pasa en este país y en el mundo en Noticiero Zona Cero, de 6 a 10 de la mañana, todos los días a través de Bluenet Radio. Lo puede ver en la señal original de radio, bluenetradio.mx, en absolutamente todo el país y todo el mundo a través del audio digital. ¡Cuéntamelo! ¿Qué pasa, que te gusta este video? Pues, compártelo, compártelo. ¿Qué pasa, que no te gusta? Pues, combátelo, pero no te quedes indiferente. Aquí abajo, cuéntamelo. Y, por supuesto, suscríbete, picándole a la campanita. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!